Bienvenido a mi canal, yo soy Sabrosay, suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Con este video me despido por este año. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y por suscribirse a mi canal. Ya somos más de mil suscriptores, así que suscríbase que eso nos da mucha fuerza para seguir creando nuevas cosas para el bien de la percusión. Me siento muy contento y muy emocionado por lo que le voy a presentar hoy, apoyando a los nuevos talentos y a la nueva generación de la percusión. En esta oportunidad tengo el placer de presentarle el primer video de percusionistas infantil y juvenil del mundo. Hoy, 24 de diciembre del 2020, va a ser una fecha histórica para la música, en especial para la percusión. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los participantes y muy agradecidos a ustedes, padres, representantes, profesores como lo son. José Viruta de Venezuela, Jonás Horta de Venezuela, Fran Márquez de Venezuela, que alguno de sus alumnos participa en este video. Muchísimas gracias, profesores. También le quiero dar las gracias a ese excelente músico, productor y arreglista como lo es, Jesús Moreno Menudo, que es el creador del tema del video. Muy agradecido con mi equipo de trabajo, como lo son mi hijo, Jorge Jiménez y mi hermano, Kelvin Jiménez. Por favor, padres y representantes, apoyen mucho a sus hijos, que ellos son el futuro del mundo. Y ustedes, profesor, mucha paciencia con ellos y mucho apoyo, se los pido de corazón. Recuerden que todos empezamos desde cero y todos merecemos todas las oportunidades que se puedan. Así que les presento este lindo video que está hecho con mucho amor y mucho cariño, que es un regalo de sus hijos para ustedes. Que lo disfruten y que tengan una bella Navidad y que el año que viene sea de mucha prosperidad y felicidad para todos nosotros. Le desea a su amigo Joel Saurosei. Y ahora todo el mundo con la clave. Pa, 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 pa. ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias.